Vox, el partido de la ultraderecha española, mantiene en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un trámite para registrarse como una marca y ofrecer varios servicios, entre ellos consultorías en el ámbito de la seguridad nacional. La fuerza política ligada a la organización secreta El Junque busca trabajar en México como una consultoría en estrategias de comunicación y relaciones públicas, por lo que desde abril de 2020 inició una solicitud para reservar su derecho de marca.